Amame con la ropa puesta, déjese llevar o vedeca, pa' que se diviertan, pa' que decirle mentira a usted, pa' que, pa' que, tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo, así mismo, prosecho que sensual provoque, me, sensual provoque, a petición popular a lo foque, de ella que pa' que te lo gozo, tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo, así mismo, tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo. Mujeres, hay un tro, me quedo bobo, pita vacía como bobo de lobo, siempre ando ready, no ando con los culos, tranquila, quieta, yo pago todo, hago ese cano, pienso y no lloro, no importa un copino angulo, mi flow está muy pro, el de ellos muy flow, hay un tro, me quedo bobo, el que sabe, sabe y siempre ando a sol, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo. Tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo, así mismo, prosecho que sensual provoque, me, sensual provoque. Tu serás mi trepote y otro ocho cilindro, dale que le estás metiendo lindo, yo te lo sé, sí, oye mijo, no pierdes el ritmo, no firmo otro nivel, me lindo, chico sigue así, esta no es eso mismo, así 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 mismo. Dejen que se llevó a roberteca, pa' que se divierta, pa' que yo decirle mentira usted, pa' que, pa' que, pa' que. Tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo, prosecho que sensual provoque, me, sensual provoque. A petición popular a los boques, vea que pa' que te lo goce. Tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, así mismo, así mismo. Tu mulo entre medio y lo mudo, así mismo, 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 así mismo. Amame con la ropa puesta, déjese llevar o me desca, pa' que se divierta, pa' que. Música 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 ¡Suscríbete!